La continuidad de las lluvias ha incrementado el riesgo de propagación de los casos de dengue, que solo en las dos primeras semanas epidemiológicas registró más de 150. Es importante que las personas busquen la manera de tener mallas en la ventana, de usar mosquitero en los casos que han resultado positivo, usar mosquitero, usar repelentes, principalmente en horas de la mañana temprana y en una de las tardes, seis de las tardes, que es donde el mosquito tiene mayor actividad, usar camisas manga largas. Colón es una de las regiones con más casos de dengue, al registrar 56, seguido de la Metropolitana con 41, Panamá Norte con 34, San Miguelito con 30, además de Panamá Este con 20, mientras Guerrera tiene 13. El corregimiento de Cristóbal, sector de arco iris, específicamente en un sector que se llama Caina, donde tenemos reportado un aproximado de 15 casos en ese sector, y los otros casos están dispersos. Hemos tenido casos en el área de Costa Arriba, lo que es María Chiquita, en nombre de Dios, en Costa Bajo, en el sector de Ayote. Panamá Norte se ha caracterizado siempre porque muchas casas, muchas áreas, muchas comunidades tienen que estar reservando agua en tanques para su consumo, y por lo tanto, durante la estación lluviosa también hay criaderos naturales, muchos criaderos naturales, porque tenemos áreas urbanas y áreas todavía rurales, y eso predispone el aumento de casos. Entonces, en este momento, no es poco, para 30 días que van del año, tener 34 casos es bastante. Pese al aumento del dengue en regiones como Colón, en la Metropolitana hay una tendencia a la baja. La mayoría de los casos se concentran en Río Abajo y Tocuben. Tocuben, sin embargo, el mayor índice de infestación lo tiene Veracruz. Eso que se debe, muy probablemente, Río Abajo, Tocuben, es la movilidad. Viven en Tocuben, pero trabajan en San Francisco. Viven en Tocuben, pero trabajan en otro lado. Entonces, esa movilidad hace que hayan corregimientos con más casos. La limpieza del entorno en el hogar es primordial, aunque entremos en la temporada seca, ya que la larva del mosquito tiene la facultad de desecación. La larva que está en un criadero, ese criadero, ese recipiente, esa llanta, esa botella, esa lata, se puede quedar sin agua. Esa larva se queda seca ahí, pegada en la pared de la botella, de la lata, y cuando le cae una gota de agua nuevamente, reinicia su ciclo de vida, y así puede estar hasta un año. Entonces, por eso es que persisten más criaderos. En nuestras inspecciones, lo principal que se ve son estas situaciones de basura o chatarra, y también aquellos lugares donde tienen la necesidad de guardar agua en estos tanques o recipientes grandes. Pese a que las autoridades de salud han volcado los esfuerzos hacia la prevención, instan a la comunidad a contribuir en la eliminación y generación de criaderos, ya que de no hacerlo, podrían aplicar sanciones. Revisar si hay juguetes, si hay platos de mascotas, que se pueden convertir en criaderos potenciales de mosquitos. Y, por supuesto, las limpiezas de herbasales, limpiezas de las zanjas, que pueden tener agua estancada que pueda convertirse en un criadero potencial del mosquito Aedes aegypti. Aunque hay un elevado número de casos de dengue, 155 son sin signos de alerta y por el momento no hay defunciones. Celaida Castillo, Telemetro, reporta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.